A continuación vamos a corregir el siguiente ejercicio, mirad Como en el divisor tengo el número 427, en el dividendo he de coger o cortar un número igual o mayor Así pues, corto también tres cifras 968 Si ahora tapamos las dos cifras de la derecha del divisor Y las dos cifras de la derecha del número que he cortado Tenemos que el 9 sería la referencia para el 4 O la tabla del 4 que me dé 9 4 por 2, ¿de acuerdo? Mirad, os voy a decir un truco Siempre que en el dividendo tengamos el mismo número de cifras de las que hay en el divisor El número de la izquierda del dividendo, en este caso el 9 Sería la referencia para el número de la izquierda del divisor, para el 4 Y decimos la tabla del 4 que me dé 9 4 por 2 Y ahora ¿qué es lo que hacemos? Multiplicar de derecha a izquierda 2 por 7, 14 Hasta 18 irían 4, me llevo 1 2 por 2, 4 Y una que me llevo 5 Hasta 6, 1 No me llevo ninguna 2 por 4, 8 Hasta 9, 1 A continuación bajamos la cifra siguiente, el 4 Os voy a decir otro truco Siempre que en el dividendo, debajo del dividendo, en este caso aquí, tengamos una cifra más de las que hay en el divisor Mirad, 1, 2, 3 y 4 Y en el divisor tenemos 1, 2, 3 Entonces, las dos cifras de la izquierda, el 11, en este caso, irían, serían las referencias para el 4 Y decimos la tabla del 4, cuyo resultado me dé 11 o se aproxima Va a ser 4 por 2, porque 4 por 3 son 12, ¿no? Y no se tiene que pasar A, 2 Y ahora comenzamos 2 por 7, 14 Hasta 14, 0 Me llevo 1 2 por 2, 4 Y una que me llevo 5 Hasta 14, 9 Me llevo 1 2 por 4, 8 Y una 9 Hasta 11, 2 Bajamos la cifra siguiente, el 1 Si os dais cuenta, aquí hay una cifra más de las que tenemos en el divisor Así pues, el 29 sería para el 4 La tabla del 4, que me dé 29 6 por 4, 24 O 7 por 4, 28 A 7, pero luego me pasaría ¿Por qué? Mirad Es que viene aquí el 7 Fisticiamente 7 por 7, 49 Hasta 51, 2 Me llevo 5 7 por 2, 14 5, 19 Hasta 20, 1 Me llevo 2 7 por 4, 28 29 y 30 Así pues, a 7 me paso Con lo cual sería a 6 6 por 7, 42 Hasta 51, 9 Me llevo 5 6 por 2, 12 Y 5, 17 Hasta 20, 3 Me llevo 2 6 por 4, 24 Y 2, 26 Hasta 29, 3 Bajamos la cifra siguiente, el 7 Aquí hay una cifra más Así pues, el 33 sería la referencia Para el 4 Mirad Tapamos el 27 Y tapamos el 97 Y tenemos que el 33 Iría para el 4 La tabla del 4 Que me dé 33 4 por 8 ¿De acuerdo? Luego, vamos a ver si nos pasamos o no 8 por 7, 56 Hasta 57 1 Me llevo 5 8 por 2, 16 Más 5, 21 Hasta 29 8 Me llevaría 2 8 por 4, 32 Y 2, 34 Me he pasado porque aquí tengo 33 Con lo cual A 8 no cabe Borramos Y escribimos un 7 Más vale pasarse Y ir rectificando un número más pequeño Y así sucesivamente A 7 7 por 7, 49 Hasta 57, 8 Me llevo 5 7 por 2, 14 Y 5, 19 Hasta 19, 0 Me llevo 1 7 por 4, 28 Y una 29 Hasta 33, 4 Con lo cual El resultado De esta división Ha sido 2.267 Y de resto Nos ha dado 408